¿Qué tal? Buenos días. Si algo nos gusta es poder sonreír de manera amplia y tener los dientes sanos para justamente no tener que estar más allá del tapabocas que ya se termina. Vamos a hablar de estética dental, vamos a hablar de carillas con la doctora Vanessa Bonsarces, que es especialista en este tema de la clínica biomédica. Bienvenida. Muchas gracias. Es cierto que estamos usando tapabocas, pero esto no es para toda la vida y uno, por un tema de autoestima, necesita sonreír y hacerlo de manera cómoda, ¿verdad? Exacto, sí. Cada día vienen más pacientes pidiendo eso, poder sonreír, poder sacarse fotos, porque pueden tener resinas que son múltiples resinas en la boca, pigmentadas, que hay que cada tanto estar cambiándolas, o porque tienen un diente negro, o porque tienen mucho desgaste. Entonces necesitan una solución y verse bien. Y esto es súper personalizado, no es que hay que hacer toda la boca, en cada caso se hace un estudio, ¿verdad? Se hace un estudio súper profundo, se sacan fotos, modelos. Esos modelos se estudian en profundidad y entonces se ve qué hay que hacer, cuántas carillas hay que hacer en cada caso. Después, la siguiente sesión se hace un mínimo tallado necesario para cada caso. Y se toman también un molde definitivo que se manda al laboratorio y después en la otra sesión vienen las carillas terminadas. ¿De qué material son? Porque antiguamente sabíamos que había un daño importante al diente y bueno, todo avanza, todo evoluciona. Lógico. Nosotros en la clínica usamos solamente de cerámica, de cerámicas de disilicato de litio y feldespáticas, que son cerámicas adhesivas, es decir, que se le hace todo un protocolo de un procedimiento a la carilla y un procedimiento al diente, y con el cemento se unen y es una unión espectacular como si fuera tu propio diente. O sea, refuerzan mucho. ¿Cuánto tiempo duran, Vanessa? Entre 15, 20 años. Lo que uno las cuide. O sea, no tiene un cuidado especial, tiene un cuidado como si fueran tus propios dientes. Cepillado, pasado del hilo, suavecito, cepillo suave siempre y van a durar. Y además quedan naturales, porque tal vez uno ve, mira la vecina orilla y ve esos dientes medios fosforescentes, que te das cuenta que no son reales. Sí, no. No es el caso. No es el caso, no. Nos gusta que quede natural, que si se tiene que hacer cuatro, por ejemplo, en ese caso se hizo cuatro y pasa desapercibido en la boca. En este caso se hizo toda la boca porque tenía carillas de resina previas, que se las tuvo que cambiar varias veces, entonces ya dijo, basta, no me las quiero cambiar más. Y ahora una vez con estas que son de cerámica, listo. Y eso, por ejemplo, tiene una, o sea, se hace un color que sea compatible con tu boca, que vos me digas, los quiero un tonito más blanco, pero nada que te digan, ay, te hiciste los dientes. No, lo que queremos es que digan, qué bien que estás, qué bárbara que estás. Nada más. Sí, me encantó. Y hay que hacer la consulta personalizada, que eso es lo que te va a dar la tranquilidad y la confianza de poder hacerlo. Así que divino este tema, me encantó. No hay nada mejor que sonreír. Muchas gracias. Gracias a vos. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.